¿Para qué me llamas cuando al fin logre olvidar? ¿Para qué si ya una vez yo lo quiero ir? ¿Para qué si me adapté de nuevo? ¿Para qué si no me quedan sentimientos? ¿Para qué si me adapté de nuevo? ¿Por qué una vez mi vida entera te la di? ¿Para qué? Para mí Después de todo tiempo Que te ríe